Bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Nico Yasera y hoy vamos a hablar de una marca de fotografía analógica. Este es un nuevo segmento que voy a abrir, así que podéis ver el playlist o lista de producción y habrá distintos vídeos que iré haciendo. Hoy en especial vamos a hablar de la PILA PART y el futuro, que básicamente el nombre es One Instant. Así que aquellos que no sepáis lo que es la PILA PART, es fotografía instantánea pero no es como la Polaroid de toda la vida o como la Instax de ahora que se llama Integral, que sale toda la foto en uno y ya está, hay que esperar su tiempo, antiguamente había que agitarlo y demás. El PILA PART, que su propio nombre indica en inglés, es foto que se pela, ¿vale? ¿Y qué quiere decir que se pela? Se quiere decir que cuando nosotros sacamos las fotos, y esto es un negativo y esto es un positivo y de hecho esta es una foto hecha con gran formato, con un chasis, sale esto hecho un bocadillo, ¿vale? Y cuando lo sacamos sale este bocata, hay que esperar el tiempo que te viene aquí indicado, podéis ver ahí que viene más o menos a ver si lo puede enfocar la cámara o el foco lo está quemando todo, básicamente ahí lo podríais ver. Te dice que depende de la temperatura, se me ha caído la caja, el tiempo que hay que esperar, ¿vale? Así que cuando llegaba el tiempo nosotros pelábamos la foto y teníamos nuestra foto terminadita y nuestro negativo. En la FP100 se podía darle elegida en la parte de atrás y recuperar el negativo, porque aquí, creáis o no, hay un negativo, lo cual es maravilloso si lo que queremos hacer es escanearlo, positivarlo, lo que fuera. Entonces, este tipo de película vino desarrollada por Polaroid, la original, no Polaroid Originals, no Impossible, Polaroid la de los años 50, 60, 70, 80, 90, etcétera. Y Fujifilm. Y desarrollaron esta tecnología juntos por lo que había, la Polaroid 6, 6, 7, 6, 6, 9 y otro tipo, había la sepia, la chocolate, había un montón de colores y cosas de Polaroid. Y luego estaba la Fuji, que era básicamente la FP100C que yo tengo aquí, luego estaba la FP100, no, la FP100B, que era blanco y negro, que ponía 100B de black y este es C de color. Luego estaba la 3000 en blanco y negro y eso había incluso 4x5, esto es de 3x4, que lo podéis ver aquí, pone básicamente 8,5x10,8. Y esta película era la que se usaba en estudios para comprobar que los flashes en el momento de la exposición estuviesen bien, porque antiguamente no teníamos cámaras digitales con las que hacíamos una foto y en un segundo estaban en un ordenador y se podía comprobar. Entonces, ¿qué pasa con esta fotografía? Esto se usaba también para pasaportes, había cámaras que te hacían 4 fotos y te las recortaban y te ibas con tu pasaporte, tu carnet de conducir y ya está. Este tipo de foto fue decayendo, primero se fue al carajo Polaroid, que desapareció, y haré otro vídeo sobre eso otro día. Y luego estaba Fujifilm, que sigue haciendo, porque Fujifilm se separó en un montón de ramas distintas y encontraron nichos de mercados súper, súper rentables, como el maquillaje, la biomedicina, etcétera, etcétera, pero eso es para otro vídeo. Y quedó la FP100, ¿vale? Cuando Polaroid se fue al carajo, quedó esta película en formato 4x5 y en formato este, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hace como unos dos o tres años, yo calculo que más bien tres años, Fujifilm, como es habitual tristemente en esta época, anunció que se dejaba de fabricar y que lo que había era lo que había. Esta caja costaba 8 dólares en tiendas americanas, ¿vale? Aquí en España serían 9 euros y otros sitios del mundo, lo que fuera. Pero esto se dejó de fabricar y empezaron la gente a comprar cajas. Y digo cajas, digo cajas de... Creo que venían 100 cajas en cada... 100 cajetines de estos en cada caja. Y la gente empezó a comprar. Yo soy uno de los que compró un poco de esto porque doy talleres y las usamos para los talleres. Hacemos cositas como esta. Pero básicamente era lo que pasó. Se dejó de fabricar esto y ahí entró Florian Capps, ¿vale? Y Florian Capps es una persona o un personaje que aparece en el mundo de la fotografía analógica en distintas ocasiones. Una de las más famosas es Impossible Project. Él fue uno de los chalados que se fue a ver la fábrica, la última fábrica de Polaroid en Holanda. Y allí fue donde habló con el gerente y llegaron a la conclusión de que esto tenía futuro, que Polaroid no tenía que morir y montaron Impossible Project. Pues ahora Florian Capps ya no está en Impossible Project. Tiene su propio chiringo montado que se llama SuperSense, que es una tienda, como su propia nombre indica, de super sensibilidad. O sea, hace vinilos, hacen libros, hacen camisetas, te hacen Polaroid de 20 por 24 pulgadas, que son 50 por 60. Me alejo porque es como enorme. Te hacen... Y también quería rescatar la FP100. Así que Florian Capps se coge un avión porque debe tener recursos para hacer esas cosas y se va a Japón a hablar con Fujifilm. Que no sé cómo funciona eso, pero me imagino que tendría contactos suficientes entre Impossible y demás para poder tener una reunión con Fujifilm. Y les propone, por favor, no reventéis las máquinas, no achatarréis todo. Esto tiene futuro, pero lo podemos hacer otros. Y Fujifilm básicamente a la japonesa le dice kamikaze. Yo antes muerto que dejarte las máquinas. Así que Florian Capps se vuelve a Europa con el rabo entre las piernas. Básicamente llega... Bueno, todo esto está en un blog que lo podéis ver en inglés, que os pondré el link. Viene a decir como que no. Que no se puede y que no hay esperanza. Entonces hay radio silence, o sea, silencio absoluto, no se oye nada sobre el tema y de repente Florian Capps aparece con un Kickstarter anunciando la One Instant, que ha llegado a la conclusión de que uno de sus buenos amigos y locos científicos ha dicho que esto se podía hacer en vez de 10 disparos, que lo más complicado de eso eran que eran 10 disparos en cada cartucho y tal, que era súper cómodo, que pueden hacerlo como si fuese un origami, un disparo cada vez. Entonces hacen el One Instant, que es un instante. Y básicamente aquí podéis ver que es el Kickstarter Edition, que yo soy un backer de esos, un patrocinador de este Kickstarter. Coge y hace este producto, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño inciso para deciros que he montado un Patreon, que podéis ir abajo y ahí va a haber más noticias. Va a haber un paso que es que os gusta el canal, queréis apoyarlo. Otro que va a ser un podcast que solo va a estar ahí. Y luego otro es que voy a hacer vídeos en vivo y tal, hablando de cosas, dudas con vosotros. Así que si queréis ayudar al canal, podéis seguir ahí abajo. Pero bueno, entrando otra vez al Kickstarter de One Instant. Sacan este producto y dicen que lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Que el precio de este producto son 11 dólares disparo. Como acordaros de que la cajita de FP100 costaba 8 a 9 euros los 10 disparos. ¿Qué pasa? Que esto ya no hay más. Si esto desaparece, y esto ha desaparecido lógicamente, no hay más. Las cámaras Fujifilm, o sea, Fujifilm Polaroid Land, que son la Land 250, 360, la 180, la 195, todos los respaldos para Mamilla Receta, RB, Hasselblast, tal, desaparecen. Ya son obsoletos y no puedes disparar más de este tipo de película cuando se acabe. Pues ahí es donde aparece One Instant y empiezan a fabricarlo a mano. Yo tengo un vídeo en el canal en inglés, que os dejaré un link, donde os enseño cómo se compara esto. ¿Qué pasa con este producto? Que sí, lo están fabricando nuevo hoy. Lo que pasa es que la película, el soporte, lo que viene a ser el papelito... Perdonad que me agacho todo el rato, pero es que tengo la silla aquí. El papelito que queda de soporte, vamos a decir, la foto en positivo, está hecho sobre soporte de Polaroid 20x24, de lo que tiene Supersense en su almacén, almacenado como Dios sabe cómo. Yo sí sé cómo, pero no os lo voy a decir. Soy igual para el podcast. Básicamente, empiezan a usar esa película o ese soporte como soporte para que se te quede la foto. Entonces, esa película tiene unos tonos más cálidos, más amarillentos. No es perfecto, ¿vale? La FP100, para aquellos que la conocían, era perfecta. O sea, era como diapo, pero en papel. Y era una maravilla, ¿vale? Entonces, esa película que está haciendo ahora One Instant no es tan 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 perfecta. Está caducada de hace un par de eones. Y la química se la están fabricando los del estudio 20x24 en Estados Unidos. Iba a decir Nueva York, pero creo que no es Nueva York, pero es bueno, básicamente en esa zona, en la costa este. ¿Y qué pasa? Que la química, bueno, pues viene cuando viene. Tienen problemas también con eso. La ampolla, cuando la sacas, pues manchan más los rodillos. Y ese es el producto que hay hoy. Ahora mismo están terminando el Kickstarter. Yo fui de los primeros que recibí una caja porque era un backer, pero están ahora mismo con ese producto terminándolo y va a estar disponible en el mercado, vamos a decir, hacia final de año. La puedes comprar ahora, pero te la van a entregar en 4 o 5 meses desde hoy. O sea, que yo la esperaría que esté más en stock. Yo veo un par de problemas con este producto. Primero, es el único que hay, que eso da miedo. Dos, el precio. 11 dólares el disparo o 11 euros el disparo, que eso no es ninguna broma. Tres, la calidad. Sí, es más orgánico, más como un poco como Polaroid ahora y la Instax, que la Instax es como muy perfecta y la Polaroid tiene más feeling. Es un poco así, pero todavía más feeling. Vamos a pensar en algo más orgánico. Y luego tenemos otro problema y es que no hay reposición del soporte. Ahora mismo, según ellos, van a intentar conseguirlo, pero no hay reposición del producto. Yo no he oído que haya un sustitutivo, que le llamen a ACFA o que le llamen a Impossible y les diga, ah, sí, mándame bobinas para hacer mi One Instant para el 2022. Y la química, lo mismo. Estos que están fabricando la química son gente que ya dejó tirada, por alguna razón que no sé, a los de Nu55, que haré otro vídeo de Nu55 otro día y dejaré el link aquí, aquí y aquí y allí. Y básicamente a mí me da miedo, porque no solamente el soporte a saber cómo va a pasar, la química también es un misterio y lo único que tiene SuperSense es un par de personas que casi me dan la sensación que son voluntarios o cuasi voluntarios, becarios, fabricando estas cosas a mano. Yo entiendo que es una opción a que exista, que es una maravilla que siga existiendo, pero da un poco de vértigo decir, vale, voy a pagar 11 euros, me van a mandar la película, igual el año que viene no hay, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué es lo que pienso y recomiendo muchas veces con esto? Es mirar otras opciones para adaptar vuestras cámaras a película Instax o Polaroid. Entre ellos, y esto no viene a cuento porque esto es One Instant, pero básicamente os voy a contar. Tenéis Recibot que hace unos chasis, tenéis gente en eBay que está adaptando cámaras de Instax a traseras de RZ, de Mamillas, de Hasselblast, etcétera, y hay distintos proyectos. Si realmente os interesa esto, comprarlo, probarlo y veréis. Yo os dejo el vídeo, la calidad deja que desear en cuanto a perfección, pero habrá ahí quien le guste, su ojo artístico encaje y lo pueda comprar que lo compre. Pero bueno, esta es un poco la historia de esta pequeña marca, que no es exactamente una marca, es una subsidiaria de SuperSense y Florian Caps, pero ahí están trabajando contra viento y marea para que este producto siga disponible y nuestras cámaras LAN y de gran formato puedan seguir disparando película instantánea, que para mí es una pena si desapareciese y es un privilegio todavía haber podido disparar la nueva versión y las antiguas versiones. Así que nada, chicos, espero que os haya ayudado un poco a entender lo que es el One Instant y qué ha pasado con la fotografía del Peel Apart, que se pela. Y si podéis, compraros una caja de FP-100, probarla, es una auténtica maravilla. Hoy en día los precios de mercado rondan entre 60 y 80 euros, ¿vale? Así que telita, pero sigue siendo perfecta. Esta está de la última jornada, está caducada del 2018 y es perfecta. Esta es mi Yasika T3 con un trapo de gran formato, en plan fondo ochentero, disparada con una estenopeica de 4x5. Pero bueno, cositas que iréis viendo en el canal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado otra vez Otra pequeña historia, así como muy monótono, como había dicho alguien, monólogo de One Instant y la historia de la foto instantánea distinta. Porque sí, está Polaroid, sí, está Fuji con Instax, pero este tipo de foto para mí es mucho más interesante porque te permite usar cámaras cosas muy distintas como son las de gran formato con ópticas geniales o las de formato medio con ópticas geniales y no las Instax con objetivos de juguete o casi de juguete y poco más. Aunque tenéis la opción de la Mint RF-70, que hice un review o algo, estará por ahí en el canal, podéis ir a investigar, que mola mogollón y dispara Instax White, que es la grande. Así que nada, chicos, solo recordaros, si os apetece ayudar con este canal, os dejo el link para el Patreon. Iré subiendo un poquito detrás de las escenas de lo que viene, el podcast que arrancará una vez al mes, el livestream también, pero bueno, podéis ir completarlo y ayuda a que yo me quiera sentar en esta silla delante de vosotros y os cuente más historietas. Así que nada, gracias por verlo. Acordaros, suscribiros, darle a la campanita, compartirlo con gente que quiera comprar esta película y no la encuentre y quiera comprar esta otra película y la pueda encontrar. Vale, gracias y hasta la próxima.